A la ciudadanía en general, a los medios de comunicación que siguen esta transmisión desde las plataformas digitales, muchas gracias a todas y a todos por su amable audiencia. El día de hoy me permito solicitarles que se sumen al apoyo a la propuesta para la integración de la Comisión Especial para el Acompañamiento de las Acciones de Rescate, de Protección, de Tratamiento y Conservación de la Cuenca del Río Grande, Lagunas de Montebello. Esta 67ª legislatura que presenta la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Dicha propuesta fue acordada por los diputados y las diputadas integrantes de la Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo local, vigilando que la misma respondiera y cumpliera con una integración plural en ideologías políticas y de género. Esta comisión permitirá coordinar de mejor manera los esfuerzos y acciones emprendidas, teniendo en cuenta el alarmante estado de conservación de los lagos de Montebello, inmersos en el Parque Nacional, con el notorio cambio de tonalidad que han sufrido algunos de ellos y la importancia a nivel local, nacional e internacional, de la conservación de la riqueza natural con la que el Estado de Chiapas cuenta, específicamente en lo concerniente al recurso hídrico. Representado para el asunto en mención en la cuenca del Río Grande, lagunas de Montebello, que abarca parte de los territorios de Comitán de la Independencia, la Trinitaria, las Margaritas, y estos estados están en Chiapas, como también quisiera mencionar algunos otros lugares que también necesitan un rescate y acompañamiento. Me permito presentarles una foto que está detrás de mí, donde podemos ver la triste visión que nos da los lagos de Montebello en el cambio de su tonalidad. Anteriormente gozábamos de una riqueza natural que hoy está invadida, principalmente por acciones de nosotros mismos. Que finalmente, estimadas compañeras diputadas y diputados, les pido, les solicito, por estos motivos, su voto a favor. Para que los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión Especial para el acompañamiento de las acciones de rescate, protección, tratamiento y conservación de la cuenca del Río Grande, lagunas de Montebello, puedan iniciar con los trabajos relativos a su objetivo de creación, que es de interés de todas y todos los chiapanecos, invitándolos y a la ciudadanía en general a que participemos todos y nos involucremos para lograr que el bienestar común sea la normalidad sobre la desigualdad y la violación de los derechos. O como bien se ha dicho en foros internacionales, que el desarrollo sea inteligente, que se informe y contemple los riesgos de nuestras decisiones, de lo contrario, no será sostenible. Les agradezco, compañeros, su atención y les pido su apoyo por el bien de Chiapas, por la vida, que es un derecho humano. Muchísimas gracias. 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 Gracias.